¡Cordial saludo! Bienvenidos a la dirección, el espacio donde analizamos las noticias que cotidianamente tocamos en hora 13 y para ello invitamos a conocedores, a expertos de los diferentes temas y como en este caso al candidato al Consejo de Medellín, Miguel Iguarán. Bienvenido, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Fernando, muchas gracias a todos, un saludo muy especial a toda la audiencia, a la ciudad de Medellín y en todo el departamento de Antioquia. Usted ha sido muy insistente en sus diferentes espacios, en sus vallas, en sus campañas, en hablar de un tema que hoy la ciudad necesita mucho y es primera infancia. Cuéntenos su propuesta, su planteamiento en torno a ese tema, el de la defensa de la primera infancia. Sí, Fernando, nosotros venimos en un equipo que ha defendido o que ha tenido esa causa de la defensa de los derechos de nuestros niños y niñas. La idea de Miguel Iguarán es continuar con ese legado, con ese trabajo comprometido, responsable, que ha venido haciendo la doctora Natalia Vélez en el Consejo de Medellín, pero que con propuestas como el fortalecimiento y la recuperación de ese buen comienzo, como el fortalecimiento de los entornos protectores, de cómo prevenimos ese primer consumo que está tan agobiando tanto a los hogares hoy de la ciudad de Medellín. Son una serie de propuestas que la vamos a trabar desde el Consejo de manera responsable, decidida y determinante para que nuestros niños se sientan seguros y obviamente sigan siendo el presente y el futuro de la ciudad. Vamos por partes. ¿Cuál es el diagnóstico hoy de la realidad de la primera infancia en Medellín? Tengo cifras, Fernando, como, hombre, hoy por desnutrición, al día de hoy, este año, van tres niños fallecidos por el tema de desnutrición, que en una ciudad como Medellín, hoy que cuenta con unos recursos importantes, no podría suceder, lo cual rechazamos hoy tajantemente de que existan ese tipo de situaciones en la ciudad y la que vamos, obviamente, a vigilar para que no sigan ocurriendo y para que los programas de prevención en temas de desnutrición sigan funcionando en la ciudad. En ese sentido, el problema ese, por ejemplo, en cuanto a nutrición, es un asunto de generación de ingresos de las familias, es un asunto de desperdicio de alimentación o todas las anteriores. Todas las anteriores, Fernando, lo has dicho muy claramente, eso tiene que ser, se tiene que contar con programas o proyectos integrales, un tema de seguridad alimentaria, un tema de autoabastecimiento en las familias, que sean auto, que puedan auto proveerse ese alimento con proyectos productivos, que eso es lo que tienen que tener hoy los programas como Buen Comienzo, un programa desde la Secretaría de Inclusión Social, desde la Dirección de Seguridad Alimentaria, que debe darle esas pautas, darle esas herramientas, esos instrumentos a las familias para que puedan trabajar esa seguridad alimentaria a sus hijos y, obviamente, a su entorno familiar. ¿Hay que hacer algún tipo de ajuste, entonces, en el tema de restaurantes escolares, que no solamente están en los colegios, sino también en Buen Comienzo? ¿Hay que hacer algún cambio allí? ¿Hay que, no sé, aumentar cobertura, aumentar días de atención? ¿Qué habría que hacer para garantizar esa seguridad alimentaria en primera infancia? Sí, precisamente hoy, incluso desde lo nacional, creo que está mal orientada el tema del programa de alimentación escolar, por lo menos, que hoy mide un indicador de permanencia escolar. Yo creo que ese indicador de permanencia debe complementarse con un tema de seguridad alimentaria también, porque no nos echemos mentira. El programa de alimentación escolar, para muchos niños, se convierte esa ración en la única del día. Entonces, se convierte en un tema de suprema importancia. Hoy el programa de alimentación escolar no atiende los 12 meses. Una de las propuestas de nosotros es que logre atender a los niños los 12 meses sin interrupciones, para que, obviamente, pueda apuntarle al indicador de permanencia, pero también al de seguridad alimentaria. En ese sentido, ¿cuál sería, cuál debería ser, entonces, en esta nueva óptica, el papel de un programa como Buen Comienzo, en el que Medellín ha sido, sin lugar a dudas, pionera? ¿Ha sido un programa de reconocida importancia nacional que el resto del país ha tratado de imitar? Definitivamente, Fernando, hay que recuperar esa grandeza, esa identidad, esa credibilidad, que ha tenido ese gran programa, muy querido por los medellinenses. Buen Comienzo, como su nombre lo dice, pues sería atender esos primeros mil días de los niños, que son tan importantes para su desarrollo cognitivo, pero también complementar con otros temas, un tema psicosocial, de entornos protectores, que se vuelva un entorno protector seguro para que el niño, la familia, pues puedan sentirse que en el programa y que en cada jardín de Buen Comienzo existe un entorno seguro donde el niño tenga su nutrición completa y obviamente un tema psicosocial que le complemente todo el tema de seguridad alimentaria. En ese sentido, para que la gente nos entienda, cuando usted habla de entornos protectores, ¿se refiere a qué? ¿Qué es un entorno protector? Fernando, como por ejemplo la familia, que la familia, que uno en la familia reciba esas pautas de formación, de principios, de valores, pues se convierte en un entorno protector seguro para que un niño no salga a desviar su ruta de esa crianza amorosa que ha recibido desde la familia y que de pronto en el jardín al que asista tampoco se convierte en un entorno inseguro porque ahí es donde, en esa línea es donde se genera que un niño pueda perder esa vía del bien y esa ruta por la que debe transitar para no ingresar de pronto a un grupo delincuencial o una banda criminal. Y hablemos de diagnósticos. Hoy, en la realidad de hoy de Medellín, las instituciones educativas, las familias son realmente entornos seguros o, por el contrario, como lo puede sospechar uno derivado de algunas cifras, son el espacio de violación de sus derechos. Hoy hay un porcentaje mayor que la familia sigue siendo ese entorno seguro, pero hay cifras también muy, muy altas en que las familias se han venido convirtiendo en ese entorno protector inseguro porque se pueden generar temas de abusos, temas de violencia, temas de maltrato, que le atiende o que le apunte ese indicador de que las familias se vuelvan en ese entorno protector inseguro, que desde el Consejo de Medellín, Fernando, con seguridad, estaremos muy atentos a ese control y que se fortalezcan los jardines y el tema familiar para que se vuelvan entornos seguros. Hablemos de esas realidades que uno está cotidianamente observando en las calles y una particularmente que nos llama la atención de algo que no se veía ya en Medellín y es la explotación en calle de niños, niñas. Eso está otra vez acá, se está viendo. ¿Qué hacer frente a esos escenarios de explotación? A veces por mendicidad, a veces por mal llamado trabajo, que no lo es, eso es su explotación. ¿Qué hacer frente a esas realidades que sin lugar a dudas afectan el futuro de nuestra niñez? Sí, Fernando, nosotros hemos insistido, incluso Natalí, desde el Consejo de Medellín, ha sido muy insistente en manejar esa triada en contra de la explotación sexual o del abuso. La triada se llama de prevención, obviamente con programas desde buen comienzo, programas de instituciones educativas, desde la familia, un tema de atención. Si efectivamente se prueba que el niño está siendo comercializado o explotado sexual, comercialmente, pues una atención inmediata con psicosociales, profesionales, que atiendan inmediatamente a ese niño para que no traiga repercusiones mayores en su desarrollo, en su vida cotidiana. Y obviamente, un tema de judicialización efectiva, pues las penas más grandes para todo ese tipo de victimarios que hoy se convierten, incluso en bandas, en bandas que han venido atendiendo ese tema de la explotación sexual de niños y niñas, que con policía, con las instituciones públicas, administración y todas las instituciones vinculadas, que puedan combatir ese flagelo que hoy en la ciudad está un poco disparado. En ese sentido, tenemos capacidad institucional para enfrentarlo, porque lo ha dicho usted, no estamos hablando de unas personas, de casos individuales, sino de estructuras, incluso a veces transnacionales, que se insertan en ese comercio sexual y que por temas derivados del turismo y de la importancia de Medellín se está presentando. ¿Tenemos fortaleza institucional para enfrentar ese fenómeno? Yo creo, Fernando, que precisamente por esa labor que han venido ejerciendo concejales y varios actores de la sociedad, actores de sociedad civil, donde han resaltado y señalado mucho el tema, creo que se le ha puesto la lupa mucho a ese flagelo y se han venido articulando estas instituciones. Pues se ha hecho un trabajo, pero nos hace falta mucho también. Pero creo que la ciudad ha venido avanzando en cómo combatir ese flagelo desde un tema de inteligencia, un tema de policía de infancia y adolescencia que se viene fortaleciendo, las instituciones educativas dando esos mensajes. Nuestros empresarios se han venido vinculando en esas campañas también de cómo prevenir ese flagelo. Entonces, yo creería que si se hace el trabajo articuladamente, podemos combatir de manera efectiva ese flagelo que hoy adolece la ciudad. Y a eso iba. ¿Cómo vincular a la gente, al ciudadano, a la sociedad civil a ese trabajo? Porque si se deja solo en manos de la policía, no es problema de la policía o eso es problema de bienestar familiar, qué sé yo. ¿Cómo vincular al ciudadano, a la sociedad civil a ese trabajo? Sí, precisamente, Fernando, con esas campañas, yo creería que desde la administración y de todos los actores deben haber campañas donde resalten y donde se concientice a toda esta comunidad de lo que es explotar sexualmente a un niño, de que cojan conciencia cómo se pierde un proyecto de vida de un niño cuando sufre uno de esos delitos. Entonces, en esa articulación, en esa conciencia, con campañas, obviamente con esa conciencia desde la familia también, concientizando a la familia, yo creo que se puede llegar a un resultado de esa prevención que tanto insistimos desde el Consejo de Medellín y que se ha venido trabajando con todo el grupo de instituciones en cada espacio que pueden actuar. Hay un factor de riesgo muy delicado que la ciudad ha visto ir creciendo a medida que van pasando los años y es que se convirtió Medellín, pasó de ser un área de exportación de estupefacientes a consumidoras de estupefacientes. Y claro, eso afecta a la niñez y los tiempos, las edades de primer consumo están bajando. ¿Cómo está ese factor de riesgo en nuestra ciudad y cómo prevenirlo? Definitivamente, Fernando, hoy que venimos recorriendo toda la ciudad, ese ha sido uno de los grandes factores hoy o de las grandes dificultades que hoy se presentan incluso en esos entornos de las instituciones educativas. Ese tema del primer consumo hoy es una situación a la que hay que hoy atenderla de manera prioritaria, por eso desde el primero de enero, si llegamos al Consejo de Medellín, pues incluiremos en ese plan de desarrollo alguna política pública o esos controles que ayuden a prevenir ese tema del primer consumo, que hoy hay cifras exageradas en ese tema. Entonces yo creo que es un trabajo articulado, policía nacional, administración municipal, familia, instituciones educativas, que cada uno aporte su granito de arena para que podamos llegar a ese tema de la prevención y esa conciencia también en los niños del daño que genera ese tema del primer consumo. Estos últimos segundos del espacio lo dejo para que hable usted con sus posibles votantes, con sus electores y para que los invite, claro, a que el 29 de octubre estén atentos en las urnas respaldando su iniciativa. Fernando, muchas gracias. Quiero invitar a todos los ciudadanos de Medellín a que este 29 de octubre votemos juntos, el partido Juntos y el número uno, por Miguel Iguarán al Consejo de Medellín, para seguir defendiendo los extremos de la vida, los derechos de nuestros niños y niñas, pero también los derechos de nuestros adultos mayores. Que estas poblaciones tengan la voz en el Consejo de Medellín. Muchísimas gracias a todos. Miguel Iguarán, candidato al Consejo de Medellín, muchas gracias por aceptar esta invitación. Fernando, a ti y a toda tu audiencia. Muchas gracias. Y a ustedes, muchísimas gracias por estar aquí conectados. Nos reencontramos en cualquier otro momento para seguir analizando hacia dónde van las noticias. Aquí, en La Dirección. Hasta pronto.